bueno gente porque estamos arriba hasta tú vamos a empezar con una anillación vertical a la clienta y nada pues ya hemos sacado otro material se lo hemos presentado lo hemos informado y vamos a proceder a la anillación saca la lengua para afuera ahora sacala para afuera sacala para afuera sacala un poquito para afuera ahí perfecto así la tienes que dejar está haciendo de maravilla un poquito más por fuera a ver ahí tenemos la anillación hecha ahora ya lo que se dice le vamos a dar un poquito de enjuague bucal como podéis comprobar pues las lenguas y lenguas que son un poquito más cortitas y lenguas que son un poquito más largas y dependiendo de la longitud de la lengua pues ya se va acoplando pues un poquito más para adentro un poquito más para afuera y nada más saca un poquito el piercing perfecto ahí se ha quedado si tenemos que contar siempre se suele colocar con un poquito de diámetro de tamaño porque porque podemos contar con inflamación aunque se va a tratar por todos los medios con el ibuprofeno también con el enjuague bucal sin alcohol y también pues no comiendo comida sólida y tal líquido nada más puede tratar esa posible infección que pueda salir o inflamación de la que pueda salir y nada más se ha comportado de maravilla la clienta que tal ha ido bien bien eso es lo principal así que nada más gente aquí estamos en río hasta tú y para lo que necesitéis os podéis pasar por aquí por eugenio gros número 7 local 2 y el teléfono 6 7 7 7 4 5 2 6 3 aquí profesionalmente se hace modificaciones corporales como micro dermal piercing y nada más solamente pues si tenéis alguna pregunta alguna duda solamente tenéis que venir por aquí o ponerlo en contacto conmigo y os lo aclaro venga un gran abrazo nos vemos